Todos prepararon las cámaras de sus teléfonos para vivir una noche romántica con Alejandro Sanz. Los asistentes disfrutaron de los mejores éxitos de este artista español que encendió los ánimos de todos. Amiga mía, la primera vez, primera vez y está súper chivo. Emocionados, los fanáticos del artista aplaudieron el talento del cantante de éxitos como Hoy que no estás y no me compares. Incluso extranjeros vinieron a El Salvador para disfrutar de su música. Nosotros venimos desde Honduras, del departamento Cotepeque, porque somos súper fieles de Alejandro Sanz. Súper felices ya, emocionadas ya, con ganas de verlo. Estamos realizando un sueño realmente. El intérprete de Si tú me miras pone fin a una gira de un viaje que ha durado casi cuatro años con pandemia de por medio incluidas. Este es un informe de Ricardo Brijalva para laprensagráfica.com ¡Ya llegas!